Muchísimas gracias Ingeniera por darnos estos minutos en la mañana. Bueno, justamente acá hablando con Miriam que tiene una planta de lo que es este tomate chinto. Le decía Ingeniera que me habían regalado un plantín en su momento y trataba de ver dónde lo iba a ubicar en casa para que cobre vida, para que tenga... Y se hizo un arbolito y Dios ya dos o tres veces me va dando fruto, pero lo que pasa es que sé muy poco y es más, no sé ni siquiera cómo, en qué comida, cómo cuidarlo y le contaba que la última helada me dejó las hojas, pobrecito, que creía que no iba a reivir más. ¿Cuáles son las condiciones Ingenieras en las que crece esta planta? Bueno, el chinto, como le llamamos acá en Tucumán, en el norte, que también se conoce como tomate de árbol, es un arbolito, como dice Miriam, es un árbol frutal, a diferencia del tomate hortícola que conocemos, ¿verdad? Claro. Si bien son familias, digamos, son de la misma familia, pero este es un arbolito. Es nativo, es nativo de nuestras yungas tucumanas, también de Salta, Jujuy. Nosotros lo podemos encontrar debajo del estrato de los bosques. Y bueno, este árbol ha sido tradicionalmente conocido por muchos pobladores, inclusive los huertos, lo tenían en los huertos comunes. Y bueno, ahora el interés ha resurgido por las propiedades. Ustedes habrán escuchado, habrán leído por ahí que el fruto del tomate de árbol tiene muchas propiedades, inclusive en ultracéutica, que han encontrado muchos investigadores locales y, bueno, en otras publicaciones. Ahora vamos al tema de la... Al ser un árbol frutal, como es nativo de ahí de las yungas, es sensible a heladas. Entonces, tiene que estar protegido, normalmente, al debajo, si ustedes lo tienen en una huerta o en sus casas, tiene que estar protegido de los fríos. Si bien, miren, dice, bueno, se cayeron las hojas del arontino, la gran capacidad de rebrote. Ah, bien. O sea, la planta no se va a secar, si es grande, si tiene más de un año, probablemente se caigan las hojas, las que tenía, y vayan a rebrotar. Ustedes se fijan ahora y probablemente ya estén surgiendo nuevos brotes. Ingeniera, ¿hay sectores aquí en la provincia, obviamente acá hablamos de una situación más casera, nada más de huerta, pero ¿ya hay productores que tengan grandes superficies de esta planta? No, o sea, hay productores, hay dos cooperativas, una que vienen trabajando y tratando de ponerlo en valor, que son una cooperativa de, una de ellas es de Tafi Viejo, y después una cooperativa muy interesante, liderada por mujeres en el sur, en Ateral, que donde tienen pequeñas plantaciones, también como huertos familiares, pero un mayor número de plantas. Y también ellos muchas veces van a colectar, a cosechar los frutos que están en el bosque, o sea, en las yungas. Entonces, en la época de cosecha también colectan esos frutos. Pero si bien no hay grande superficie, lo que estamos tratando, diversas instituciones, entre esas el INPA, es de ponerlo en valor nuevamente, ya que es nativo, los frutos son muy interesantes, por las propiedades que tienen, como les contaba, y bueno, tratar de difundirlo, no solo para producciones pequeñas o quizás en una mayor escala, sino también para que esté presente en los huertos o en las familias, como ustedes, que dicen que tienen este arbolito en sus casas. Bien. Ingeniera, ¿necesita de mucho cuidado esta planta, digo, más allá de lo que pueda llegar a sufrir en una helada para su normal desarrollo? Bueno, necesita, sí, como es, digamos, nativo, uno siempre tiene que fijarse en qué, de dónde, digamos, de dónde viene naturalmente, y ahí un poco asociar con los requerimientos que tiene. Sí, necesita suelos con cierta cantidad de materia orgánica, o sea, no encercados. Bien. La napa alta los afecta mucho, de hecho, nosotros en el Indafame ya tenemos algunos inconvenientes para tenerlos, porque, bueno, en esa zona la napa está muy arriba. Entonces, sí, requiere cierta cantidad de materia orgánica, suelos sueltos, bien drenados. El riego, sí, debería, digamos, ser regado, sobre todo en la época donde las lluvias son escasas, ¿no? Claro, claro, claro. Recién nos comentaba, ingeniera, que hay distintas cooperativas que tienen huertas quizás de mayor tamaño y que pueden dedicarse ya a la venta de este producto. De hecho, lo hacen. Ellos muchas veces elaboran mermeladas con el fruto de, me olvidaba contarles, con el fruto del tomate de árbol se elaboran mermeladas, se puede hacer escabetos, chapneys, también hay investigaciones de otros grupos de trabajo que están tratando de agregarle mayor valor, es decir, ver la posibilidad de transformarlo en alguna cuestión, como tiene propiedades funcionales, como microcápsulas o alguna cuestión así, para lo cual se necesita mayor producción, ¿no es cierto? Pero, de momento, los pequeños productores, productores familiares que están trabajando, ellos al fruto. También, ustedes, en la época de mayor concentración de la producción, que vendría a ser desde abril hasta julio, esa es la época de mayor producción de frutos, ¿no? Si bien produce todo el año, en condiciones, en buenas condiciones ambientales, el pico de producción es entre abril, mayo, hasta julio, más o menos. O sea, en esta época ya estaríamos, digamos, con un pico de menor producción. Bien, bien. Y comparativamente con los otros tipos de tomates que conocemos, el precio al que se lo puede encontrar, ¿cómo varía? ¿Cómo se lo compara en ese caso? Mirá, al ser un producto que está en pequeña escala, si bien uno lo puede encontrar acá en Tucumán, en algunas verdulerías que tienen, digamos, cierta diversidad de la oferta, no está muy difundido. Generalmente lo venden, por ejemplo, en la feria de Cherubabuena, que hacen una vez al mes, que hay productores agroecológicos, ellos lo ofrecen, también es una, digamos, un lugar donde pueden comercializarlo. Bien. Y después también ha sido enviado, o lo mandan, pero muy pequeñas cantidades, al mercado central. Bien, bien, bien. Es un producto en Buenos Aires, digamos, en los centros gastronómicos, es bastante requerido, ¿no? Como un producto así gourmet. Entonces, eso porque todavía, digamos, falta difusión y falta también un poco de trabajo en la transformación del producto. Perfecto, perfecto, ingeniera. Bueno, todas las recomendaciones allí para la gente que también quiera contar con esta planta que es nativa también de acá de la provincia. Le agradecemos mucho por darnos esta información y este tiempo para el B2, ingeniera, muy amable. No, encantada. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Que tenga buen día. La ingeniera Norma Medrano, especialista del INTA en Famaillá, hablando sobre este tomate chilto en la provincia. Es una planta que es justamente nativa, se encuentra acá en la provincia de Tucumán. Tucumán, todavía no es una producción que se esté dando a grandes escalas. Sí está creciendo muy de a poco en algunas cooperativas, nos comentaba allí, de huertas que son un poco más grandes, que se ubican más al sur, que están tratando de que también pueda llegar a tener una producción un poco más grande aquí en la provincia.